Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención, porque tenemos la primera reacción al salseo que ha habido durante todo el día de hoy. Desde primera hora del día ha habido un montón de titulares que decían que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja habían roto su relación. Pues bien, Kimberly Loaiza ya ha reaccionado a esto y os digo una cosa, para mí que apoya este titular. ¿Por qué motivo? Porque a primera hora del día surgieron estos titulares por un stories que colgó ella, en el que salía sola junto a Kima en la habitación. No había ni rastro de Juan de Dios Pantoja y él aparecía en otro sitio, por lo que empezaron a haber un montón de rumores sobre si habían roto su relación y sobre si esa era la prueba definitiva. Después de esto y después de saber lo que se había dicho en todos los medios de comunicación, la reacción de Kimberly ha sido, a lo largo del día, continuar subiendo vídeos sola con Kima. Estos son los vídeos que ha ido colgando a lo largo del día y de pronto nos encontramos este otro vídeo, en el que tampoco aparece Juan de Dios Pantoja. ¿Es esto una señal de que ha roto con él? ¿De que están en crisis? Para mí, sí. Porque Kimberly, siendo consciente de todo lo que se está hablando en las redes, de todo lo que se está hablando en los medios, ha decidido seguir haciendo lo mismo que hizo esta mañana, bueno, mejor dicho, ayer por la noche, que es colgar vídeos sola con Kima, sin que aparezca Juan de Dios Pantoja en una esquinita, sin nada de eso. ¿Por qué será? ¿Por qué cuando en otras muchas ocasiones no han tenido ningún problema en grabar un stories juntos? Cuando en otras ocasiones Kimberly sí que ha apoyado a Juan de Dios Pantoja y sí que no ha tenido ningún problema tanto en aparecer en sus stories como en que él aparezca en los suyos. Me llama bastante la atención todo esto y yo creo que es porque han roto. Creo que esta reacción de Kimberly es lo que nos expresa. Dadle al like si os gustó este vídeo, suscribíos. Un beso. Gracias.